¿Te imaginas tener la piel suave todos los días? Presentamos la nueva Divina de Siguen. La nueva Divina de Siguen utiliza suaves pulsos de luz para evitar la reaparición del vello corporal. La vida útil de Divina es para varios tratamientos, ya que genera hasta 75.000 disparos de luz evitando repuestos. ¿Cómo se utiliza? Asegúrate de siempre rasurar el vello de la zona que quieres tratar antes de cada tratamiento. Limpia y seca el área recién rasurada. Siempre comienza el tratamiento con el nivel de intensidad mínimo. Divina tiene 5 niveles de intensidad de energía, que se adapta a la sensibilidad y tolerancia de cada persona, incluso de cada zona que quieras tratar. Listo para el tratamiento. Usa siempre los anteojos protectores para evitar daños a la vista. Aún cuando Divina cuenta con filtro UV integrado y tengas los anteojos protectores puestos, debes siempre apartar la vista de los disparos para una mayor seguridad. Posiciona Divina en un ángulo de 90 grados en el área que deseas tratar. La luz azul del costado de Divina se iluminará indicando que la máquina está lista para emitir un pulso de luz. Pulsa el botón de activación para tratar el área. El tratamiento debe hacerse en columnas y filas continuas, evitando espacios entre las áreas de tratamiento. Para cada zona es necesario realizar 2 a 3 disparos de luz. Cuando hayas terminado de usar Divina de Siguen, limpia la ventana emisora de luz con un cotonito de algodón previamente untado en alcohol y vuelve a guardarla en su estuche. Divina de Siguen puede ser usada en brazos y piernas, como también en zonas sensibles como rostro, axilas y línea de bikini. Calendario de tratamiento En la fase inicial necesitarás usar Divina de Siguen cada 2 a 3 semanas durante los primeros 3 a 5 tratamientos. Luego, los siguientes 6 a 8 tratamientos debes hacerlos una vez al mes. Para mantener una piel continuamente suave, vuelve a tratar tu piel cada 2 meses, donde haya reaparecido pello. Un nuevo avance en depilación que te trae Siguen. Divina, diseñada por Siguen.